Ahora repasemos el tema 3 referido a los sistemas de ecuaciones Bien, vamos a analizar un poquito los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas y vamos a recordar un poco lo que es el método de sustitución Para el método de sustitución, una de las variables, ya sea la X o la Y tiene que estar despejada en una de las ecuaciones En estos casos nos viene muy bien aplicar el método de sustitución Veamos el siguiente ejemplo En este sistema de ecuaciones observamos que justamente la X está ya despejada en la ecuación número 1 Entonces lo más práctico es agarrar y esta ecuación 1 sustituir en la ecuación 2 ¿Qué significa? Que en esta ecuación 2 donde vea la X en vez de esta X le voy a colocar esto de aquí porque X vale esto Entonces justamente decimos eso sustituyendo la ecuación 2, perdón, la 1 en la 2 Ahí está Entonces voy copiando la 2 2 y en vez de X que coloco con paréntesis, menos 2Y más 4 Ahí echo la sustitución copio este, menos 3Y igual a menos 13 y en el momento que echo la sustitución ya se ha vuelto una ecuación de primer grado que es el tema anterior que hemos revisado Entonces resolvemos la ecuación de primer grado Ahí distribuimos menos 4Y más 8 menos 3Y igual a menos 13 Y es a un lado, números al otro Entonces aquí me da menos 4 menos 3 menos 7Y y aquí este 8 viene con menos menos 13 menos 8 menos 21 Para que cambien de signo multiplicamos por menos 1 miembro a miembro y entonces vamos a terminar aquí cambian ambos de signo ya está y ¿cuál vas a dividir? El 7 Entonces 21 dividido entre 7 nos da 3 Entonces Y vale 3 pero todavía nos falta el valor de X Entonces lo que hacemos es reemplazar este valor que ya hemos encontrado en cualquiera de las dos ecuaciones Busco la que me parezca más fácil en este caso parece ser la 1 porque X ya está despejada esa es la ecuación 1 y entonces en este caso X es menos 2 y en vez de Y le coloco 3 si fuese negativo con paréntesis más 4 y X vale menos 2 por 3 da menos 6 más 4 y menos 6 más 4 da menos 2 Estas son las dos respuestas que si quisiera mostrarlas como un par ordenado puedo colocar así menos 2,3 primero la X después la Y Revisemos ahora un poco el método de la igualación para el método de igualación la misma variable debe estar despejada en ambas ecuaciones entonces ahí me va muy bien aplicar este método de igualación fijémonos acá que lo que yo puedo hacer es igualar porque la Y está despejada en esta ecuación y también la Y está despejada en esta ecuación entonces directamente digo igualando igualando la ecuación 1 y la 2 ahí está ¿qué significa de igualar? que si Y es esto Y también es esto fíjense que entonces igualo el lado derecho con el lado derecho de la otra ecuación el lado como está despejada la Y este lado derecho igualo con este lado derecho entonces vamos a hacer eso 2X menos 7 es igual a menos 5X más 28 y en el momento que he hecho la igualación se ha vuelto una ecuación de primer grado ya solo nos queda una letra que es la X y resolvemos esta ecuación este 5 lo pasamos con más al otro lado 2X más 5X me da 7X y este 3 viene con más al otro lado entonces 28 más 7 nos da 35 vas a dividir el 7 y 35 entre 7 nos da a 5 pero igual de igual forma nos falta la otra letra que es la Y entonces decimos reemplazando este valor en que ecuación podríamos reemplazar por ejemplo la 1 podría haber sido también la 2 y nos dice Y es 2X menos 7 entonces Y es igual a 2 en vez de X colocamos el 5 menos 7 2 por 5 nos da 10 y 10 menos 7 nos da 3 y estas 2 son las soluciones revisemos estos 2 ejemplos por el método de reducción para aplicar el método de reducción la primera idea es que las 2 ecuaciones estén ordenadas como de esta forma primero la X después la Y y al otro lado el término independiente o el número y en la segunda ecuación lo mismo la X la Y y al otro lado el número o término independiente entonces esto significa que la ecuación nos podrían dar o el sistema de ecuaciones nos podrían dar muy desordenado puede estar lleno de paréntesis denominadores llaves corchetes lo que ustedes quieran el paso número 1 será ordenar de esta forma X y el número X y el número veamos este primer ejemplo ya está ordenado así aquí está X y el número X y el número entonces el paso número 1 ya está hecho y lo que vamos a proceder es hacer es igualar los coeficientes entonces fíjense que si yo quiero reducir X que también podría haber tomado la decisión de reducir Y esa ya es decisión de cada uno generalmente escojo la que tiene coeficientes más pequeños para que sea más corto y si en este caso decido reducir la X pues para igualar los coeficientes este tiene que igualar con este entonces como no se puede hacer esto directamente puedo multiplicar el 3 por el 2 y el 2 por el 3 entonces digo miembro a miembro multiplicando por 2 porque 2 por 3 me va a dar 6 y miembro a miembro el de abajo multiplicando por 3 pero para que uno de ellos cambie de signo porque tienen el mismo signo entonces en este caso diría por menos 3 ¿por qué? porque así de esta forma miren que me va a dar 3 por 2 6 y 2 por 3 menos 3 menos 6 y el 6 con el menos 6 se van a simplificar pero no siempre se multiplica el de arriba por el de abajo puede haber otros casos en el cual por ejemplo si yo tendría 6X y 9X para dar un ejemplo entonces piensen no es siempre agarrar y decir 6 por 9 y 9 por 6 sino buscar un número común por ejemplo si yo multiplico aquí el 6 por el 3 me va a dar 18 y si multiplico el 9 por el 2 también me va a dar 18 entonces ahí también se podrían simplificar bueno una vez que he hecho eso vamos viendo el ejercicio ahora multiplico 2 por 3 me da 6 más 2 por 4 me da 8 y aquí 2 por 11 me da 22 aquí menos 3 por 2 me da menos 6 menos 3 por 5 me da menos 15 y 12 por menos 3 o menos 3 por 12 me da menos 36 entonces fíjense que ahí está la reducción 6X con menos 6X se ha ido y 8Y menos 15Y me da menos 7Y y 22 menos 36 me da menos a ver aquí me da 14 entonces aquí multiplicamos por menos 1 para que este cambie de signo cambie de signo el otro también cambie de signo y para sacar la Y el 7 va a dividir 14 entre 7 me da 2 ese es el valor de Y teniendo una de las letras ya tengo la otra simplemente es ver donde es reemplazar y entonces digo reemplazando escojo una de las ecuaciones la que me parezca mejor en este caso yo voy a escoger la 1 que dice 3X más 4Y que es igual a 11 3X más 4 en vez de Y que coloco su valor que es 2 si fuera negativo entre paréntesis y aquí 4 por 2 me da 8 y aquí igual a 11 3X fíjense que este 8 viene con menos al otro lado a restar entonces vamos a menos 8 me da 3 y para terminar el 3 vas a dividir 3 entre 3 nos da a 1 vamos a ver un segundo ejemplo en este caso veamos que mi sistema de ecuaciones no está para nada ordenado porque la primera idea es dejar así de esa forma entonces ¿qué hago ahí? puedo sacar un mínimo para hacer desaparecer los denominadores puedo sacar un mínimo como un múltiplo que llega a ser este y este pero algo más fácil en este tipo de ejercicios como aquí existe una sola línea aquí también una sola línea de fracción puedo pasar esto cruzado entonces fíjense el X más 2 pasa aquí a multiplicar y este Y menos 5 también sube a multiplicar entonces vamos a ir ordenando nuestra ecuación y aquí va a ser X menos 2 por este sube Y menos 5 igual y lo mismo este sube X más 2 por Y menos 7 lo mismo aquí abajo vamos a cruzar entonces va a dar X más 1 por Y menos 5 es igual esto también sube X menos 1 por Y menos 3 ahora vamos haciendo las operaciones fíjense voy a distribuir aquí voy a hacer la multiplicación X por Y me da XY ahora este por este me da menos 5X este por este me da menos 2Y este por este me da más 10 al otro lado lo mismo este por este me da XY este por este menos 7X este por este 2Y y menos este por este menos 14 en la ecuación de abajo hacemos lo mismo vamos a hacer más rápido XY menos 5X más Y menos 5 y aquí también vamos multiplicando me da XY menos 3X menos Y más 3 ahora veamos que el término en este caso el término XY aquí se simplifica muchos me preguntaban ¿por qué? porque si esta XY que está con más llevamos al otro lado se va a ir con menos entonces esa menos XY con esta más XY se van a ir solamente que eso ya se hace directamente y lo mismo aquí abajo ahora lo que queda por hacer fíjense es ordenado como habíamos dicho de esta forma entonces fíjense este 7X que está con menos pasa con más más 7X menos 5X me da 2X luego la Y este 2Y pasa con menos menos 2Y menos 2Y me da menos 4Y y al otro lado el número entonces menos 14 menos 10 pasa con menos me da menos 24 lo mismo aquí miren menos 5X más 3X me da menos 2X y esta Y pasa con más Y más Y me da 2Y y al otro lado los números más 3 más 5 me da más 8 fíjense entonces que aquí esto ya está ordenado esta es la ecuación 1 esta es la 2 ya está ordenado y es más ni necesito multiplicar por ningún número porque ahí está la reducción 2X menos 2X se va menos 4Y más 2Y me da menos 2Y y menos 24 más 8 me da menos 16 miembro miembro multiplicando por menos 1 aquí cambio de signo este también y para terminar ya sacar la Y el 2 baja a dividir entonces 16 entre 2 me da 8 y una vez que tengo la letra Y ya puedo sacar el valor de X vamos a terminar aquí el ejercicio entonces digo reemplazando en alguna de las dos ecuaciones en este caso no voy a ver estas porque están desordenadas tengo que ver estas puedo reemplazar en la ecuación 1 y entonces digo 2X menos 4 y en vez de Y coloco su valor que es 8 igual a menos 24 entonces 2X es 4 por 8 32 menos 24 y 2X es igual a ver ese 32 pasa con más al otro lado entonces más 32 menos 24 me da 8 y para terminar el 2 vas a dividir 8 entre 2 a 4 con lo cual estas son las dos respuestas veamos estos dos ejemplos de ecuaciones con tres incógnitas la primera trata de una ecuación incompleta ¿por qué? porque si vemos la ecuación 1 no tiene la letra Z la ecuación 2 no tiene la letra X y la ecuación 3 no tiene la letra Y entonces la vamos a mostrar como incompleta ahora fíjense que aquí tiene denominadores y que tal vez algún estudiante trataría pensaría de decir para hacer desaparecer los denominadores sacaremos mínimo como múltiplo pero para ese caso particular donde las variables la X la Y la Z están abajo están en el denominador no es conveniente hacer eso porque se complicaría la ecuación lo que yo debo pensar directamente aquí es en hacer reducción voy a reducir ahora ¿cuál es la idea de esto? analicemos como es incompleta ¿qué pasa si yo hago una reducción entre la ecuación 1 y la 2? ¿qué letra se reduciría? ¿qué letra se iría? pues obviamente la letra que se iría es la letra Y y si se va la letra Y ¿qué letras me quedarían? me quedarían la letra X y la letra Z y esa nueva ecuación que tiene la letra X y la letra Z voy a juntar con esta otra con la 3 que tiene la X y la Z y al juntar las ambas de ahí ya me van a salir las respuestas entonces a ver vamos a hacer eso vamos a hacer la ecuación 1 y la 2 ¿qué letra vamos a reducir? la Y y para reducir la Y fíjense que puedo multiplicar este de aquí por menos 2 para que se vaya con este para igualar los coeficientes entonces digo miembro a miembro por menos 2 entonces la de arriba copio 1 sobre X más 2 sobre Y es igual a 7 sobre 6 y esto por esto me da menos 2 sobre Y menos por más me da menos 2 por 2 4 sobre Z y este por este menos 4 tercios entonces fíjense ahí está y como veíamos como decíamos hace rato aquí está la reducción 2 sobre Y menos 2 sobre Y se van ¿qué me queda? 1 sobre X menos 4 sobre Z es igual ahora aquí 7 sextos menos 4 tercios pues yo puedo hacer aparte mi hoja de cálculo 7 sextos menos 4 tercios ¿cuál es el mínimo? como 6 6 entre 6 a 1 por 7 7 menos 6 entre 3 a 2 por 4 8 y había sido menos 1 sexto entonces aquí voy a colocar menos 1 sexto y a esta ecuación yo le puedo llamar la ecuación número 4 entonces como decíamos fíjense que esta ecuación tiene las variables X, Z y esta también y entonces al juntar esta de aquí con esta de aquí por lógica de ella me van a salir las soluciones entonces aquí vamos a decir vamos a hacer la ecuación 3 y la ecuación 4 entonces veamos voy a copiar aquí la 3 2 sobre X más 2 sobre Z es igual a 4 tercios ahí está y la 4 que dice 1 sobre X menos 4 sobre Z es igual a menos 1 sexto ahí está ¿cómo hacemos ese sistema? bueno podemos hacer de varias formas incluso fíjense que esta de aquí se puede simplificar el 2 con el 2 y el 4 se volvería 2 pero si no quiero hacer eso puedo multiplicar este de aquí también miembro a miembro por 2 ¿por qué? para reducir la Z 2 por 2 me va a dar 4 con este menos 4 se va a simplificar entonces hacemos eso fíjense aquí vamos a multiplicar 2 por 2 4 más 2 por 2 4 sobre Z y aquí 2 por 4 8 sobre 3 y aquí 1 sobre X menos 4 sobre Z es igual a menos 1 sexto entonces fíjense ahí está la reducción ¿y qué me queda? 4 sobre X más 1 sobre X me da 4 más 1 5 y aquí 8 tercios menos 1 sexto hacemos lo mismo miren 8 tercios menos 1 sexto el mínimo común es 6 6 entre 3 a 2 por 8 16 menos 6 entre 1 a 6 a 1 por 1 1 y 16 menos 1 me da 15 sextos entonces aquí voy a colocar 15 sextos una forma práctica ahora de de hacer esta parte de aquí es agarrar a ver veamos aquí y estos dos vamos a volcarlos entonces X sobre 5 es igual a 6 sobre 15 entonces para despejar aquí la X este 5 pasa a multiplicar y 6 por 5 nos va a dar 30 y 30 dividido entre 15 30 entre 15 es a a 2 ahora la lógica es que si ya tengo una de las letras tengo el valor de una de las variables pues ya tengo de todas es simplemente saber donde vamos a reemplazar entonces a ver vamos a borrar esta parte de aquí y fíjense que vamos a decir ahora escojo una de las ecuaciones para poder reemplazar cual puede ser esa ecuación por ejemplo si reemplazamos en la ecuación 1 ahí está en la ecuación 1 decimos que 1 sobre X en vez de X ya le pongo su valor que es el 2 más 2 sobre Y es igual a 7 sextos y para despejar de ahí la Y lo que podemos hacer es sacar un mínimo común múltiplo de ambos lados cual es el mínimo común entre 2 Y y 6 es 6Y entonces 6Y entre 2 a 3Y por 1 me da 3Y más 6Y entre Y a 6 por 2 me da 12 y 6Y entre 6 a Y por 7 7Y y esto como son iguales se simplifica es una ecuación de primer grado entonces lo que hago las Y es a un lado fíjense este 3Y viene con menos 7Y menos 3Y 4Y y para terminar cual vas a dividir vas a dividir el 4 el 4 que está con la Y vas a dividir 2 entre 4 a 3 ya tengo el valor de Y y me falta para terminar el valor de Z entonces busco una ecuación que tenga Z puede ser la 2 puede ser la 3 a ver reemplazando en la 2 y digo 1 sobre Y y en vez de Y ya le pongo su valor más 2 sobre Z es igual a 2 tercios ¿qué hacemos ahí? fíjense lo mismo que en este caso voy a sacar el mínimo común múltiplo que es 3Z 3Z y vamos haciendo las operaciones fíjense 3Z entre 3 a Z por 1 me da Z y aquí 3Z entre Z 3 por 2 6 3Z entre 3 a Z por 2 2Z y esto como esto se simplifica y para terminar ya el ejercicio a ver que vamos a hacer esta Z viene con menos entonces va a ser 6 es igual a Z y con eso hemos sacado ya el valor de X de Y y de Z veamos veamos este último ejemplo esta es una ecuación con 3 incógnitas pero en este caso ya es completa ¿por qué? porque ya vemos que tiene en los 3 X y Z X y Z X y Z la primera idea es que también no en todos los ejercicios me va a dar así ordenado me puede dar con denominadores llaves corchetes paréntesis pero yo voy a hacer las operaciones para dejar en esta forma X y Z número X y Z número X y Z número una vez que está así ¿cuál es la idea? puedo reducir una de las variables entre la ecuación 1 y la 2 y después reducir la misma variable entre la ecuación 2 y 3 ahora alguien puede decir y no puedo hacer entre la ecuación 1 y 2 y luego entre la 1 y la 3 también se puede hacer pero a ver nosotros hagamos de esta forma entre la 1 y la 2 primero y la 2 y la 3 entonces aquí voy a hacer ecuación 1 y ecuación 2 y escojo una letra para reducir ¿qué letra puede ser esta? fíjense que para reducir podría escoger la X aunque no siempre puede ser la X puede ser la Y o la Z pero si quiero reducir X esta podría multiplicar por tendría que multiplicar por menos 2 entonces fíjense esto por esto me da menos 2X este por este me da menos 2Y y lo mismo este por este menos menos 2Z y aquí este por este menos 6 listo la de abajo copiamos 2X menos 3Y menos 2Z es igual a menos 4 y fíjense que ahí está la reducción entonces menos 2X más 2X se va ¿qué me queda? menos 2Y menos 3Y me da menos 5Y y menos 2Z menos 2Z me da menos 4Z al otro lado menos 6 menos 4 me da menos 10 y a esta ecuación le voy a llamar ecuación número 4 ahora muchas veces es también importante ver ya en este ecuación que me ha salido si se puede dividir entre un número para hacerlo más corto por ejemplo si me aparece esto digamos me es muy fácil darme cuenta que todo puedo dividir entre 10 entonces al dividir entre 10 10 entre 10 a 1 20 entre 10 a 2 y 30 entre 10 a 3 entonces me es más fácil trabajar con esto que con esto claro que si me olvidaría también sale la respuesta pero es mejor simplificar y ahora como habíamos dicho vamos a hacer la ecuación 2 con la ecuación 3 ahora que letra voy a escoger para reducir entre la 2 y la 3 y esta es una falla que a veces ocurre si he decidido reducir entre la 1 y la 2 la letra X pues entre la ecuación 2 y la ecuación 3 también debo reducir la misma letra la X entonces si aquí he reducido X aquí debo reducir X si aquí hubiera reducido Y aquí también Y o Z pero la misma no puede ser que aquí haya reducido X y aquí después escoge reducir Y allá no va a dar el sistema de ecuaciones entonces a la fuerza debo reducir X para reducir X entre estas dos esta de aquí tendría que multiplicar por por 2 entonces la derriba copio 2X menos 3Y menos 2Z es igual a menos 4 y a ver este por este me da menos 2X este por este me da más 4Y y este por este me da 8Z y 3 por 2 6 entonces fíjense que esto se simplifica y menos 3Y más 4Y me da Y menos 2Z menos 8Z me da menos 10Z y menos 4 más 6 me da 2 y a esta le vamos a llamar ecuación 5 que vamos a hacer ahora veamos obviamente vamos a hacer la ecuación 4 con la ecuación 5 vamos a juntar estas dos entonces a ver copiemos menos 5Y menos 4Z es igual a menos 10 y aquí Y menos 10Z es igual a 2 como hago el sistema de ecuaciones hay que escoger reducir una de las letras cual puede ser por ejemplo por reducir la Y y para reducir la Y este multiplico por 5 entonces miembro a miembro por 5 el de arriba copio 5Y menos 4Z es igual a menos 10 y a ver este por este cuánto me da aquí sería 5Y menos 50Z es igual a 5 por 2 10 entonces fíjense esto con esto se va y me queda menos 4Z menos 50Z menos 54Z y aquí menos 10 más 10 me da 0 para que este se vuelva positivo miembro a miembro puedo multiplicar por menos 1 cambia de signo y 0 por menos 1 da 0 nomás no puedo decir menos 0 para terminar como cualquier número porque muchas veces hay que hacer confusión que hago si aquí es 0 no hago lo mismo pues el 54 que está multiplicando va a dividir y 0 dividido entre cualquier número me da 0 con lo cual ya tenemos el valor de Z ahora me faltan dos valores el valor de X y el valor de Y entonces para sacar esto digo reemplazando y escojo una ecuación pues no puedo escoger ninguna de estas tres porque como son completas tiene tres letras y solo acabo de sacar una entonces debo fijarme en reemplazar ya sea en la ecuación 4 o en la 5 porque esas solamente tienen Y y Z entonces puedo escoger por ejemplo la 5 que me parece más corta y digo Y menos 10 en vez de Z que colocamos pues su valor que es 0 igual a 2 y 10 por 0 me da 0 igual a 2 el 0 ya si quieren desaparece entonces Y vale 2 y para sacar el valor de X digo reemplazando y ahora si escojo una de las 3 la que me parezca más fácil que puede ser en este caso la ecuación 1 entonces la ecuación 1 me dice X más Y en vez de Y le pongo su valor que es 2 más Z y Z vale 0 y aquí 3 entonces para despejar la X fíjense que este 2 viene con menos 3 menos 2 me da 1 ya tengo el valor de X de Y y de Z espero que este video les haya servido no se olviden repasar del libro que les voy a dejar también en los comentarios para que descarguen en PDF y pues puedan resolver las prácticas referidas a los sistemas de ecuaciones con 2 y con 3 incógnitas no se olviden también darle un me gusta suscribirte a la página si quieres recibir más videos hasta la próxima no se olviden no se olviden de acuá